Nosotros empezamos un proyecto para juntar bolsas de nylon, para reciclarlas. La idea es limpiar un poco nuestra zona y después de contaminar tanto. Enseñarle a la gente que se puede hacer un planeta un poco más limpio. Y bueno, en un principio, lo que le pedimos a la gente, si ellos quieren, es que junten todas las bolsas de nylon que teóricamente van a la basura. ¿Qué puede ser? Bolsas de servillitas de papel, de papel higiénico, de algodón, de pan envasado, de pan de pancho, de tallarines, de masita, jabón en polvo. Todo lo que sea nylon que va a la basura, en lugar de tirarlo a la basura, que lo pongan en una bolsa grande y durante todo el mes de noviembre que lo vayan juntando y lo lleven al Club de Leones. Entonces nosotros después los vamos a llevar a Buenos Aires, donde hay una persona que se dedica al reciclado y bueno, hace productos. Ella hace portacosméticos, organizadores de roperos, manteles individuales, delantales, que son todas cosas que no van a la basura. Exacto. Es muy interesante lo que ella hace. Y bueno, a mí me pareció una buena idea, lo comenté en el Club, me pareció bárbaro también, porque es como que hay muchas personas que están preocupadas por el medio ambiente, no saben qué hacer con eso. Porque vos decís, tengo esta bolsita, ¿dónde la llevo? Al Club. Exacto. Son pequeñas acciones, ¿no? Yo creo que son pequeñas acciones que suman, suman mucho, porque la gente dice, no, yo tengo 4 o 5 bolsitas. 4 o 5 bolsitas por semana son 20 o 25 bolsitas que no van al basural. Entonces, porque a veces por ahí nos quejamos también, uy, se queman, se queman en el basural, ¿no es cierto? Pero nosotros la tiramos. Algo hay que hacer con eso, no se sabe a dónde llevarlo. Entonces, por supuesto, uno cuando tira su residuo, lo tira en una bolsita de nylon, por higiene, por practicidad, pero no todas. Entonces, por ejemplo, los negocios que venden packs de gaseosas, todo viene envuelto en nylon. Yo ayer fui a un negocio y me asusté la cantidad. Entonces, bueno, los negocios también dicen, no, nosotros lo vamos a poner. O cuando, por ejemplo, tenés un negocio de ropa que tiene bolsita para la remerita, para esto, para lo otro, también juntan y llevan. Bien. Hay mucha gente que está interesada. Bien, entonces, ¿se va a recepcionar en el Club de Leones en algún horario en particular? Todos los días de lunes a viernes, por la mañana, que es cuando está la secretaria, durante todo el mes de noviembre. Exacto. En un principio es la idea, todo el mes de noviembre. Después vamos a ver si nos organizamos, porque era un poco fin de año, es complicado, como para, si la gente responde, se puede hacer más seguido. Entonces, la gente en su domicilio puede ya tener su bolsa, ir depositando las bolsitas, y, bueno, y después llevarlas al club y nosotros nos encargamos de su reciclado. Bien. ¿Cómo se contactaron con esta persona de Buenos Aires? ¿Se le hace un proceso en particular a este material para poder reelaborar otro producto? Claro. Mirá, el contacto fue totalmente casual de una charla en mi negocio con una clienta y surgió, se puede hacer, surgió, digo, bueno, podemos hacer para nuestra zona, limpiar nuestra zona. Bueno, la chica es una ingeniera industrial. Han comprado una máquina y tuvieron que readaptarla, porque me comentaba que en la Argentina no había de esas máquinas. La readaptaron, entonces, con todas las bolsitas, hacen una tela. Y con esa tela después hacerlo, yo exactamente no sé cómo es el proceso, pero hacen una tela y con esa tela hacen todos los productos que ellos después comercializan. O sea que San Carlos puede aportar la materia prima. Totalmente. Ella es algo muy a pequeña escala todavía, pero tiene idea, dice, si la gente colaboraría se puede hacer a gran escala. Yo hablé con esta chica, me comuniqué con ella, con Cristina, y realmente da gusto escucharla, la preocupación que ella tiene por el planeta, porque ella me dice que los fines de semana salen con el marido a buscar bolsas. Y dice, realmente, yo las uso para algo que para mi trabajo. Pero realmente cuando vemos todo lo que está tirado, decimos, no se puede creer. Y que la gente por ahí no sabe, que no hay un organismo que haga un núcleo, que junte todo, que se encargue. Pero bueno, ella lo hace, como ella hace su granito de arena, nosotros en San Carlos podemos aportar el nuestro y va creciendo todo. Jorge Lina, siempre el Club de Leones en estos proyectos que tienen que ver con el medio ambiente también, y que seguramente a nivel provincial, a nivel país, bueno, son de envidiar, ¿no?, por otros clubes. En realidad sería para que copien, ¿no es cierto?, no envidiarse, ¿no?, qué sé yo. Nosotros cuando vemos a alguien que hace un lindo proyecto decimos, qué bueno, lo podemos hacer, podemos sumarnos. Eso sería la idea, como la gente junta las botellas, las tapitas, la gente se va sumando, como te digo que hay mucha gente que le gusta hacer, pero no saben a dónde dirigirse. Entonces por ahí uno le daría una puertita como para decir, bueno, acá hoy te podemos dar una manito y entonces ese residuo lo podemos utilizar. Pero sí, la idea es que si la gente se quiere sumar, bárbaro, porque es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?